Guajira Donde la arena se funde con el sol Entre románticos son el de acordeón Tiene un embrujo de luna el corazón Que en mi Guajira la tierra del amor Mueve sus mantas por el desierto Mujeres bellas y ardientes De pincobrisas hasta guerrera Y de corazón valiente Y en la Guajira buscarán El amor que quieren soñar El destino los llevará Y en la Guajira buscarán El amor que quieren soñar El destino los llevará Y a su lado lo encontrarán Un día de agosto llegó del interior Y echó raíces el sueño del carbón Un viento helado el desierto recorrió Se oyó un lamento Guajira un guajiro de dolor Y se encontraron sobre la arena Y se encontraron en mundos Y se encontraron en mundos tan diferentes Que mil leyendas de amor y odio Se escribieron para siempre Y en la Guajira buscarán El amor que quieren soñar El amor que quieren soñar El destino los llevará Y en la Guajira buscarán El amor que quieren soñar El destino los llevará Y en la Guajira buscarán El amor que quieren soñar El destino los llevará Y en la Guajira buscarán El amor que quieren soñar El destino los llevará Y a tu lado lo encontrarán El destino los llevará El destino los llevará La visión lasеim son El destino los llevará El destino los llevará идera Entre ac tossedos